Música Música Tremendo Música 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 Yusit mi quebo adres, pa' nuestra usita seca mamá y un be, un be Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Rararaco nos tapará, mi tamo mirá, misa mi yudí Rararaco nos tapará, mi tamo mirá, misa mi yudí Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá Mirando lichí pa' coger ancha, mañana con pompita mirá